Música Amigos Estamos llegando al anime fest Dos Esta vez fue en el casino Monclova Voy a grabarle todos los stands Y vamos a ver Cuanta gente hay Ahorita es bien temprano Es la 1 Abrieron ahorita a las 12 Este es el área de juegos Vamos a pasar por todos los lugares Para que vayan viendo De que se trata Para todos los amantes del coleccionismo Tenemos un montón de waifus Figuras Coleccionables Ya tenía años que no he entrado aquí Ya tenía años que no he entrado aquí Se está ocupando todo el salón El salón está inclimado Hay souvenir Hay souvenirs, ropa, diabritos Figuras Todo el anime Todo el anime Estamos viendo las quintillizas Las que me faltan No me llevo una Todos aquellos del mundo El anime El friki Buenas tardes Buenas tardes Una Suzuki Vitara Que está Construyendo el paso En la explanada 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 Muchas gracias Suzuki Vitara Vamos a ver Cuanto me aguanta La memoria Si es un buen De De puestos Muy buenas tardes Muy buenas tardes chicos Les damos la bienvenida A esta segunda edición Del anime Espero y todos Se lo vayan a pasar De maravilla Queremos agradecerles En nombre de todos los organizadores Que siguen apoyando Este tipo de eventos Y la verdad Que el día de hoy Tenemos un día Bastante encargado Tendremos algunas entrevistas Y por supuesto Queremos que todos ustedes Apoyen a todos Nuestros expositores Que se dieron La tarea De estar También con todos Ustedes en esta tarde Por supuesto Que si ustedes También tienen alguna duda O algo que quieran saber Más con respecto Al tema Por supuesto Que están todos Nuestros chicos Del staff Para recordarles Que más tarde Tendremos a nuestros Primeros invitados Por supuesto Que tenemos A Hato y Ousar Y también a Skate Pero yo sé Que todos ustedes Están esperando Para ver A nuestro queridísimo Luis Manuel Avila Que más tarde Nos estará aquí Con nosotros Espero y disfruten Mucho esta segunda edición Del anime Por supuesto Vamos a la oportunidad Me dijeron Que la salida Por atrás Yo creo Es por aquí Porque si vino Sin comer Aguas Me dijeron Para ver ¿Verdad? No 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 Es como No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludito a todos. amigos. que estén bien. que estén bien y ánimo.